Hola chicos muy buenas tardes como están bienvenidos a su canal jugadores adictos Hoy viernes traigo otra partidita más de este gran juego llamado Viernes 13 o Free Day 13 The Game Digo una vez más porque ya había traído una partida Y pues esta va a ser la segunda partida que voy a traer el día de hoy Vea aquí se trae dos partiditas La verdad es que estoy trayendo mucho este juego al canal Porque pues la verdad es que me está gustando bastante chicos Me está enganchando mucho Estoy bastante Pues traumado con este juego ahorita Si la verdad estoy juegue y juegue y juegue como loco Quiero mejorar mucho Que todavía estoy muy verde En un futuro cuando ya mejore muy bien Estaré trayendo unas ¿Cómo se llama? Pues unos videos en los que les voy a dar consejos y todo Cómo sobrevivir Voy a intentar sobrevivir de una manera práctica chicos Hay que entender que en este juego hay diferentes formas de sobrevivir Y no me refiero a que podamos Al que podemos sobrevivir por bote Por carro Por la policía No me refiero a eso Porque eso es bastante obvio Sino cuando digo que hay muchas formas de sobrevivir Es que hay muchas formas de jugar al juego este Podemos hacer la estrategia de al inicio A mi me ha pasado por ejemplo Que estoy jugando y de repente encuentro un mapa Encuentro un mapa Encuentro el mapa Y justo cuando encontré el mapa Después de unos minutos Alguien llamó a la policía Por darles un ejemplo Llaman a la policía y en lo que va a llegar la policía Yo me voy a una de las esquinas donde sé que va a salir la policía Me voy a la esquina Y espero a que termine el tiempo Y como se llama Me escapo Así de la manera rápida Ni siquiera entro en combate con Jason Porque muchas veces mis compas están distrayendo a Jason Porque como no me voy Porque me voy en solitario obviamente Como estoy en el mapa Y encontré el mapa y todo Y estaba yo solo Pues me quedo en solitario Y pues bueno Ahora si que es importante ir aprovechando De vez en cuando Cuando tengas partillitas Que puedas ganar de esa manera Pues sobrevivir de la manera práctica No solamente vamos a sobrevivir siempre ayudando Ahora también depende de que personaje nos toque Si nos toca un personaje de ayudar De reparar Yo recomiendo que si ayudemos Entonces yo normalmente Cuando me toca de reparar Ayudo muchas veces agarrando una batería Poniendo la batería Poniendo la gasolina Cuando me tocan personajes que reparan de 10 Les hago el paro a los chavos Ya luego les hago el paro Y ya que agarren el carro Y que se lo lleven La verdad es que Me he estado topando con unos chavos Con chavos bien mala onda también chicos Es una de las cosas bastante tristes En serio hay gente que es culera con ganas Esa es la palabra Malas, malas, malas Culerísima En si en general La comunidad es agradable Es muy buena Muy buen pedo Muy chida Pues como les digo chicos En general la comunidad Es muy buena onda Pero de vez en cuando Te topas con gente Uy es una de las cosas De las desventajas chicos Por lo cual Me di cuenta De una cosa muy importante Hay que aprender A sobrevivir por tu cuenta Hay que aprender A sobrevivir en solitario No depender solamente De tus camaradas Porque en si el juego Es muy importante Estar en equipo Y llevarse bien con el equipo Y poder Ahora si que Trabajar unidos Eso es importante Pero nunca te va a tocar Nunca te va a faltar La partida en la que te encuentres Con güeyes mamones Y no te quieren ayudar Entonces no puedes estar Dependiendo siempre del equipo Es importante que ustedes Se sepan mover por su cuenta Muy importante Ahora si que para poder mejorar También necesitan defenderse Por su cuenta Yo ahorita voy a intentar Irme en solitario Me he estado viendo Muchas partidas en solitario Trato de no De no irme con la gente Me voy solo Me toco Esta chica Esta chica es la sigilosa Chicos Esta chica tiene 10 de sigilo Si mi memoria no me falla No me Prendo bien de memoria Todos los personajes Pero creo que esta es la de sigilo Tiene 10 de sigilo Y tiene una reparación Decente también Si mi memoria no me falla Tiene una reparación De 6 o 7 Osea que es muy buena Reparando Pero su punto fuerte De ella es El sigilo Es decir que cuando Ustedes se agachan La habilidad De Jason Del sense No los va a detectar Esa es una de las cosas Muy padres De esta chava Es una chava Muy buena Con el sigilo La verdad Y tiene una reparación Bastante aceptable También Esa es otra de las cosas Que me gusta No Miren aquí Esta chava Como pueden ver La trola Esta haciendo ruido Para que venga Jason Claro Clumpy Claro A la mierda Pues córrele Vieja Córrele No manches Esa vieja Que le paso Pues si estaba abriendo Yo la puerta Para que se pudiera escapar Vamos a ver Si nos podemos escapar Chicos Con el sigilo Recordemos Mi personaje Tiene sigilo Ok Así que muy probablemente Me puede escapar De Jason Ahora sigue Como pueden ver No la ayudé Chicos No por mala onda Sino porque Que les puedo decir O sea También la trola Se pone a poner Música Y todo Pues que le pasa Hombre Vamos allá Compi 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 Vente para acá Allá afuera Está Jason Allá afuera Está Jason Ok Pues como pueden ver Estos trolos Andan aquí Muy tranquilitos Vamos a ver En caso de que Jason Entre por ahí No No pongas eso Loco Bueno Si Ya se fue El Jason Al parecer Ya se fue El Jason El loco Jason El loco Pues la verdad Es que la cosa Está poniendo Peligrosa Yo tengo Una buena Reparada Ah Miren Ahí Ahí es donde Se debe De ponerla Esa A lo mejor Este compa Va a reparar Perfecto Perfecto Necesitamos Mapa Como pueden ver Ya falta poco Para salvarnos Ok Falta muy poquito La verdad es que Me dio mucha risa Como murió La otra chava Ay chicos No puede ser Es que murió De manera muy trola O sea Ya como si nada Con su música Aquí todo relax Y De repente Ya venía el Jason Para acá No manches Pues vamos a seguir Estos compas Porque supongo Que ellos ya tienen El mapa Chicos Supongo que ellos ya tienen El soy El mapa Soy El mapa Soy El mapa ¿Qué les puedo decir? Yo supongo Que ellos ya tienen El mapa Porque Pues yo no tengo Mapa Madre mía Ya se está yendo Este compi Vamos compi ¿Dónde está el Jason? ¿Dónde está el Jason? ¿Dónde está el Jason? Vámonos Vámonos Y es que yo no tengo Mapa Chico Voy a tener que irme Yo solito Alejarme de estos compas No por mala leche Sino para encontrar Mapa Porque no tengo mapa Aquí no han saqueado Como pueden ver Muy probablemente Aquí haya mapa Vamos con esto Vamos a buscar mapa Necesito mapa Chicos Necesito mapa Vamos 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 Mapa Mapa Por favor Un mapa Un mapa Vamos 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 a apagar La lámpara Demonios No hay mapa Vamos 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 Perfecto Chicos Soy el mapa Y soy el mapa Apareció Yo estoy Aquí Me falta poco Ah ya estoy cerquita Chicos Perfecto De hecho creo que es el mismo mapa Del anterior video Que subí Creo No me crean mucho No estoy del todo seguro No manches Me caí Chicos No grites Compa No grites No grites Hombre Bien tonto Me caí Ay 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 A ver Compi Déjame pasar Uh Thanks Como pueden ver Me lastimé De la manera Más trola Hombre Ya no me voy a pasar Con el logro De ¿Cómo se llama? Ya no me lo voy a pasar Con el Con el logro De Bueno No es un logro Pero es como una medallita Y te dan más puntos Por no recibir daño Que troleada Hombre Mi compi Se pone toda Toda alterada Hombre Bueno Yo como soy De las sigilosos De los sigilosos Puedo quedarme Aquí ¿No? No sé Qué está haciendo este compi No sé por qué Se está yendo ya Todavía es muy pronto Para irse Ah Pero se está yendo Al otro lado Como pueden ver Quedamos cuatro vivos Y nada más ha muerto uno Pues ya aquí Este ya la ganamos Chicos También tocó fácil ¿Qué les puedo decir? Es lo que les digo Cuando pueden ganar fácil Chicos Pues ganen fácil De hecho quería traer Una partida así de fácil Para que también se dieran Una idea De cómo pueden jugar También No se precipiten Y quieran ¿Cómo se llama? Quieran Siempre ganar Peleando con Jason Y eso Porque Pelear con Jason No es algo necesario Maldita sea Como pueden ver Ahí viene Jason Corre compi Comi Corre Corre Quita eso Como pueden ver No, no, no Dios mío Vámonos 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 Ah, perfecto Aquí está el Harviz Me siento más seguro Espero que no sea un trolo Como el que me tocó La otra vez, chicos Que nos dejó morir Bien gachos Porque ya me he tocado Harviz bien gachos Espero que este Harviz no sea De los gachos Mira, mira, mira Se enamoró De mi personaje Muy buena Muy buena Muy buena, muy buena Muy buena Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Corran, corran, corran Corran, corran Corran Ese quiere venir por mí Así que ven Ahí te ves, compi Lástima Me lo quería pasar Con el logro De no recibir daño Pero pues me caí De un lugar alto Y me bajé mucha vida ¿Qué les puedo decir? Es que te dan más puntos ¿No? Si no te bajan nada Pues bueno Esta partida Fue una partida Muy sencilla, chicos Duró poco tiempo ¿Qué les puedo decir? O sea Parte del show Y como siempre Como pueden ver En el juego Está lleno de gente trola Que en vez de terminar rápido La partida Ahí quieren andar chingando Al pobre Jason Pero bueno Eso es lo que hay ¿No? Tengo la esperanza Que en una de esas Algún día va a haber Una partida En la que van a terminar mal Estos trolos Por andar de trolos Tengo la esperanza Desgraciadamente Normalmente Si se suelen escapar Al final ¿Qué les puedo decir? Ah no Pues no Este trolo Ya se va Ya se está yendo ¿No? Ahí sigue Juren lo que tiene navaja Lo más seguro La gente que hace esto Es porque luego tiene navaja Así que pues Ahorita vamos a A revisar chicos Recuerden La chica que tenía yo Ahorita era la sigilosa Me gusta mucho Porque tiene Diez de sigilo De esta si me acuerdo Bastante bien Tiene diez de sigilo La que me tocó Tiene siete de reparación Y siete de ¿Cómo se llama? Como pueden ver El Jason También se salió Porque dijo Esos chavos Nada más tienen Andar chingando Y ya mejor se salió El Jason Está bien La verdad es que Es bastante válido Pues bueno Y tiene siete De compostura O sea que es una chica Muy valiente La verdad Ah miren El último recurso Yo creo que esto Es por aventarme De la ventana Del doble piso Entonces quiere decir Que te dan cosas Por aventarte De lugares De lugares más altos Te dan cosas Pero bueno Ahora si que Ya vimos Como esta el rollo Esta fue la partidita Chicos Quería traer una partida Así de sencilla Así de simple Para que también vean Que hay maneras De escapar De Jason Sin necesidad De De alocarse demasiado ¿No? Aquí una partida Light O sea Cuando tengan la oportunidad De pasar el juego De esta manera sencilla Háganlo Sin necesidad De meterse En muchos Problemas Con el Jason Es importante Que también Jueguen de esta manera No siempre quieran Estar golpe Y golpe A Jason Y andarlo Derrotando Cada rato Habrá momentos En el que no te va a quedar De otra más Que pelear con Jason Pero vaya Y los momentos En el que no tengas Por qué pelear Pues no pelees La verdad es que No es tan necesario O sea A lo menos yo así Es como lo veo Yo así es como juego Les digo Trato de jugar Lo más realista posible Y yo sé que En vida real Tuvieras ahí Con un loco Maniático ahí Contra un Jason Dudo mucho Que la gente Iba a poderse Andar de valiente Ahí al final Ya los quisiera ver Corriendo luego Luego con la policía Lo primero que iban a hacer Pero bueno A mí me gusta jugar De método realista Y por eso es que Solo irme a lo rápido Pues chicos Espero les haya gustado Esta partidita Una partida sencilla Pero recuerden Para que vean Otras formas de ganar Una de las formas De ganar Es precisamente esa Depender de tus compañeros Que tus compañeros Llamen a la policía Claro Si tu puedes hacerlo Es mejor Tu llama a la policía Y te esperas Unos minutos cerca De donde De alguna esquina Y ya faltando Poco tiempo para eso Te mueves Y te vas Y te escapas Esa es una Esa es una buena Y es la mejor manera En la que tu mismo Llames a la poli Para no depender De la gente Pero en el momento Si en algún momento Les falla Luego encontrar el teléfono Y eso Pues pueden utilizar Esta estrategia De hacer changuitos Que alguien llame Por teléfono Y apenas llamen Por teléfono Ya tener un mapa listo Para Vámonos Nos vamos Esa es otra De las maneras Si se dieron cuenta Hubo un momento En el que me tuve Que separar del grupo Para ir por un mapa Porque no tenía mapa Y yo sabía Que lo iba a necesitar Ya que faltaba poco tiempo Entonces Va a llegar un momento En el que van a necesitar Mapas si o si Eso no lo olviden Pues bueno chicos Espero les haya gustado Este videito Si les gusto Manita arriba Si no manita abajo No importa Esto me ayuda a crecer Por favor Suscríbanse Recomiendenme Familiares Amigos Hablen del canal Si les gusta el material Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ayuda muchísimo Pues nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye